¡Adiós! 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 Pues te vas a golpear cholos en la calle Así como en el juego de las tortugas ninja Pero con Yori Aún no está disponible para este lado del charco Pero se espera su salida en algún momento de este año Dicho esto procedemos pues al tema del video Pasas pinche moto Gracias Opinar sobre KOF siempre es complicado Nunca se sabe si la gente ya sabe o no lo que se va a decir Si ya sabe hacer tal combo Si ya sabe tal parte de la historia Si sabes jugar sabes de KOF Si no sabes jugar no sabes de KOF Si sabes de la historia pero no sabes jugar no sabes de KOF Que si Rugal mata a Ángel O que si Rishelmi está viva Recientemente KOF All Star cumplió su primer aniversario Allá en las tierras niponas Y como celebración se reveló un evento En donde se podrán obtener nuevos personajes Personajes como Kyo de la saga de Nets Vanessa, Ramón Y no sé específicamente Que es ese Goro Diamond Con pantalón rojo Yo supongo que... Patalón rojo ya Así como también Billy, Yashiro y Chang Versión con el género cambiado Gender Bender O sea versión waifus Y Chang versión loli A de veras y también Es una colaboración con Tekken En cual podremos jugar con Jin Eh... Verate, verate que aquí se me fue la... Con Jin, Kazuya y Heihachi Si se me olvida el nombre wey Porque nunca he jugado Tekken El 6 sí, pero... Creo lo renté Y bueno, antes de que se me alteren De que alteraron la Biblia de KOF Quiero hablar un poco de las chicas ¿No? Porque por ejemplo Kyo Vanesa, Ramón y Daimon Pues han sido igual toda la vida Bueno, a Vanessa le pusieron pijama en el 14 Pero sigue siendo la misma Vanessa ¿No? Quiero hablar un poco de... Bueno, un poco Todo el pinche video se va a tratar de eso Quiero hablar un poco de los personajes Cambiados de género Ya que los otros pues Siguen manteniendo su diseño Su esencia Y pues todo Han sido 20 años los mismos personajes Pero estos últimos Causaron algo de revuelo Tampoco es así que digas La madre Vamos a hacer una revolución Industrial otra vez Pero... Pero sí Levantaron algunos comentarios Pinche Mazapán Su diseño se mantiene muy fin a los originales Lo cual es obvio Porque si no, no va a ser un gender vender Y sería otro personaje distinto Pues aceptuando los cambios obvios Para que no parezca que la novia le robó el suéter Y pues Tienen sus movimientos De sus contrapartes masculinas Lo que ya dije Tienen que hacerlo así Porque si no, no va a parecer Que es el mismo personaje Solo que en versión Pues cambiado No hay mucho de qué hablar acerca de eso Son los poderes de toda la vida Pero... No... ¡Puta moto! Pero las voces Las voces que le pusieron a los A los personajillos No sé si las voy a poner en el video Yo supongo que sí Porque todavía no lo edito Ya, el pinche moto Ya, tala Aunque suene muy otaku Y aunque no les guste De que Kof ya sea para otakos Lo cual ha sido Toda su puta vida Solo con escuchar la voz de Billy O sea, fue el primero que escuché Te das cuenta De que tampoco es un... Un desperdicio O sea, dices Aquí, aquí Aquí puede salir algo O sea, en mi opinión Hablando un poquito más tranquilos Ya de esto Nos debería valer Si existen o no Este tipo de personajes Lo que es contradictorio Ya que estoy haciendo el video Pero me refiero a que solo Es como... ¿Cómo serían hipotéticamente Si tal personaje Fuera del género contrario? O sea Que incluye masculino Femenino Y viceversa Cosa que cambiar el género Tampoco significa Nada de... De preferencias sexuales Aquí, nada Un poco de eso, güey De que... Fuera del mame De que usara rugales para putos Que... Usara rugales para putos Ni eso de trapito De que... Estas tonterías No, güey Existen personajes travestis Y personajes cambiados de género Cosa que es lo que estamos hablando ahorita Tampoco hay que confundirse tanto No manches Y ya sé que Ash es vato Ya sé que Ash es vato Cuando me lo siguen comentando Toda la vida lo he sabido Pero bueno, pues Fregados No es como si tomaran al mono original Y lo borraran de la existencia Que pusieran al nuevo Y que ya sea Que toda la vida Vamos a estar usando No es como si Quiten a la... Al Chang del Kof 15 Si es que vaya a salir Chang del Kof 15 Y pongan a la Chang Loli Para que la uses Toda la vida Tampoco Tampoco es que sean parte De la historia original O sea, de que digan No, pues este La Chang Loli es su hermanita O de que nunca salió Pero se hace lo mismo que él ¿Por qué? Porque es su hermanita Y nosotros decimos eso O tengan alguna justificación Eso sí Eso sí Como en el SNK hearings Con Terry Versión morra Eso sí Creo que fue canon Pero No sé cómo está el rollo ahí Creo que fue un sueño No sé El chiste es que Ahí Le dieron una ¿Cómo se dice? Una justificación Es más Hasta fue una inspiración Para fanar Puta moto otra vez Lo que sí es verdad Es que como dije anteriormente Los personajes Que deberían salir primero Como Kionest K Ramón Vanessa Y etc No causan tanto revuelo Como las versiones alternativas Ya sea un traje diferente Como la Ángel En traje baño Estas tres Que acabo de decir Porque a pesar de ser Personajes clásicos La gente que consume Koffe en estos tiempos No es la misma Que en los noventas Podrán decir No yo sí crecí Yo sí lo sigo jugando Pero no es la misma O sea no Es como la frase esa Del barco Que si agarras un barco Y lo destruyes Y vendes de la madera Y armas otro barco Es el mismo barco O es otro barco No sé si lo entendieron Pero eso quiere decir Ya me di a entender ¿No? Es triste Es triste la verdad Es triste Voy a decirnos adiós Porque supongamos Que hacemos el vato Que hace estudio en mercado Llega tu jefe Y te dice Este Vamos a sacar unos monos Para el Co-Fold Star Ah Simón ¿Cuáles que eres? Los que nos faltan ¿No? El Shen Duolón Ash Los de la saga de Ash Yo creo Pues sí ¿No jefe? Pues sí Hay que sacar los de la saga de Ash Y te hacen falta Eso nadie los quiere Trapos Mete los trapos ¿Por qué? Porque van a jalar Yo ya vi los memes de Facebook Y son puros trapitos Gracias Moto Por ilustrar Mi situación actual Y de hecho En los últimos años El mercado objetivo De Co-Fold Lo vi en técnico El vato Que pues es El área asiática Corea China Y Japón Porque ya no es japonés La SNK Este Tienen ese tipo de gustos O sea Les gustan Las monas Todas lindas Y O sea Ya me entienden O sea Las cosas No es que a todas las poblaciones Les guste Pero si es una gran parte Del mercado A la empresa Lo que va a decir Ah pues Si eso les gusta Pues hay que Irnos más Por ese lado ¿No? Ya empecé a hablar Como en Napa otra vez Pues la otra gran parte Que somos los Este Latinoamericanos Que nos gusta más El contenido clásico Que no lo muevan Es como una biblia El Co-Ford Para la gente de aquí Cosa que no estoy de acuerdo Porque Sin hablar En general Sin generalizar Hay Hay jugadores Que no les gusta Esto de que El SNK Vuelva a sacar juegos Que no apoyan El regreso de SNK Porque no hace los juegos Con 2D Sprites 2D Que no les gusta Que los monos Que parezcan Este Juego de Play 2 O que Hasta el 2002 Fue bueno Y de ahí ya Ya nunca los hicieron buenos Que el 2013 El 11 El 13 El 12 no vale El 13 Y el 14 Están bien culeros Que porque no sale Rugal No vale La pena El pinche juego Pero no juegan En el 94 No juegan En el 95 Que piensan Que el Co-Ford Es un bien natural Que apareció ahí De la nada Cuando ellos ya habían nacido Y ya Ay mira Ya existe Sacan más Es como Como copia Que se crea De la naturaleza Como Venus Que la parió el mar Pero ya no sé Ni para qué Dije eso Pero No sean así A ver Al Anakoruru Sale jugando Basketball En un juego De Steam Gratis Bájenlo No sé Cómo se desbloquea Pero Pero si pueden Ahí juegan Puta moto Otra vez Así que chavos Hay que aprender A aceptar Que los monos De Co-Ford Se cambien de sexo Se hagan la jarocha O lo que quieran No discriminen De todos modos Pinche juego Todavía ni sale De este lado Pues No hay que ser cerrado Si juegas Cómo puedes jugar Cualquier otra madre Cuando jugaba Street Fighter Me decían No juegues eso A madre Está re fea Te vale madre Todavía ni salía El 14 Y ya me estaban Jodiendo De que ¿Por qué juegas El Street Fighter? Y también Lo puedes jugar mal Si no sabes jugar El co- Ni pedo ¿Para qué les vas a decir? No sabes jugar Estás bien manco Seguramente Todos nacieron Sabiendo jugar No No tienes que ser Un cabrón a huevo Así como también Puedes saber De la historia Y no saber Ni qué chingados Con los controles No saber Ni brincar En el co- Ya no sé Ni qué tanto Dije de veces Sentía que debía De hablar de esto Espero que les haya gustado Porque A mí me encantó Editarlo Todavía ni lo edito Pero ya lo dije A no Espero que me comenten Qué opinan De estas morras nuevas De que Se pueda cambiar De De género A los personajes O más para jugar Y ver cómo sería Tampoco es que Van a hacer Un nuevo juego De puras Morras Oye Estuviera vergas SNK Heroines 2 Con puros vatos Versión morras Y jener SNK Heroes Al revés Contrátenme perro Espero y se suscriban Si les gustaron Este tipo de videos Espero Estar un poquito Más suelto Es lo que intenté hacer En este video Hablar más Hablar Sin tanto corte Porque Sin que parezca Que estoy leyendo Un guion O que parezca Que me estoy inventando Todo lo que estoy diciendo Espero que compartan Con sus amigos Que conocían O que no conocían Estos monos Para que se enojen Que le hicieron A mi chan No Y le den like Y todas esas mamadas Les recuerdo Que también Todas mis redes sociales Están en la descripción Por si tienen Twitter o Instagram Porque Facebook a huevo Todos tienen Síganme por ahí No mames Y también Ahí les recomiendo Algunos Algunas cuentas Que seguir En Twitter En Instagram Porque están chidas Ya me hice bolas Ya me voy Pero Y es En Instagram